El disco me encantó, está lleno de matices musicales que te llevan por sonidos diversos, una característica que a mi parecer hace que un disco sea muy completo. Bueno, primero tengo que decir que realmente me encantó el álbum, es una gran jornada de frente a frente, la banda hace un gran trabajo de tocar música de ska. Es sin duda una obra maestra del ska jazz que se hace acá en Latinoamérica. Fue divertido, tienes una gran banda y realmente disfruté tu álbum. Me encontré una gran energía y fue muy creativo en su manera de interpretar jazz y ska y mezclar los dos estilos. Bueno, es un disco que para la gente que tiene, que le gusta la música jamaicana y abierta de oídos, realmente pienso que puedo encontrar una paleta brutal. ¡Gracias!